Buen día, gente. Hoy en el orden del día se trata el impuesto a la soja y a las tabacaleras. La soja, con toda su cadena, no deja más de 100 millones de dólares en impuestos al Paraguay. Ahora, tengan presente de que el presupuesto de gastos de la nación es de 13 mil millones de dólares. 13 mil millones de dólares. Y de la soja no entra ni 100 millones de dólares al fisco. De refilón le toca algo de IVA, algo de impuestos selectivos, etcétera, etcétera. Pero los incentivos fiscales de la 60-90 eximen a los grandes sojeros de pagar realmente los impuestos, excepto los aranceles, consulares. Y si la inversión es mayor a 5 millones de dólares, también les exime de pagar impuestos sobre la remisión de dividendos al exterior. El, y ya estarán cansados de escucharme, pero lo siento, esto es catecismo. Al que no le gusta puede cambiar de canal, especialmente a los faberos en company. El Producto Interno Bruto Paraguayo hoy está en el orden de 42 mil y pico de millones de dólares. ¿Qué significa el PIB o el Producto Interno Bruto? Es la cantidad de servicios y de bienes que produce el Paraguay en el transcurso de un año. La soja concurre apenas con el 4% del Producto Interno Bruto, 2 mil millones de dólares. Y ocupan 30% del territorio nacional. Deforestan, envenenan y lo peor, expulsan a paraguayos de nuestros territorios ancestrales por los cuales los ejércitos, un aguare, pelearon. ¿Quiénes están en esos territorios hoy? Pandeirantes. Cuyos hijos no nacen en Paraguay, nacen al otro lado del río, porque es una vergüenza ser paraguayo. Hay que tener el, no sé cómo se llama el documento brasileño. Hay que votar allá. No puede ser paraguayiño, porque somos puercos los paraguayos. Somos una subraza, porque ellos devienen de los hitlerianos que se establecieron en el Río Grande o Sur. Y otros lugares por acá, cerca, donde el paraguayito, raza inferior. Debe grabarse la exportación de soja con mínimo, 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 35%. Claro. Ahí están los mal nacidos, o que no son colorados. Y si aún sale del Senado con media sanción, recuerden que en diputados se va a trancar todo, porque ahí son baratos los perros. Así como trancaron el tema del recorte de supersalarios y de privilegios. Y el tema del tabaco, me acuerdo yo ya de los años 90, los Vox manejaban el tema. Cuando yo presenté con Martín Zaneman la prohibición de la publicidad de cigarrillos y alcoholes en los medios de comunicación, fue un bombardeo, compañeros, y nos fuimos al exilio durante cuatro años donde no teníamos un micrófono. Hoy muchos periodistas se están quejando que fueron relevados de sus trabajos. La gran mayoría no son más que unos chupaculos de sus patrones. Nadie tiene criterio independiente de nada. No pasan de hacer publicnotas atendiendo a los intereses de sus patrones. Señores, es hora de grabar este tema que nos viene matando, emigrando, envenenando. No podemos seguir exportando la soja en granos. Recuerden a Marangatú. En el año 90 se instaló en Paraguay y procesó la soja. Hasta que Guasmosi con el primo Manzoni liquidaron la empresa y bajaron a cero. Lo que Andrés Rodríguez había grabado en cuanto a la exportación de soja para la industrialización. Pero algunos piensan que hay que hacerle la felacio a los grandes sojeros porque son productores. ¿Productores de qué? Productores de nada. Productores de miseria. Eso es lo que son. Protegidos por los de Pacha querida. Los Zavala en company. Protegidos por los liberales. No todos, pero gran parte. Protegidos. Ni decir. Los que restan por ahí como satélites, excepto alguna que otra bancada. A ver si hay algo interesante acá que leer. Hay que llegar al poder y desde ahí únicamente. Poder pico es lo mismo que gobierno. Y gobierno pico es lo mismo que poder. O se llega al gobierno con poder. Ok. Bueno gente. Les doy un grande abrazo. Y hago un corolario. En ningún puto país del mundo. Se dejan salir commodities. Sin grabarlos. Glifosato. Piretroides. Envenenan el suelo paraguayo y a la población. Y más. En el campo. 80%. Coanga. 80%. Y cojo. Lomitame. Namó. Paraguay. Bañado. Norte. Bañado. Sur. Ape. Ciudad del Este. Pe San Agustín. Este. Bañado. Te ojera. Ku guay. Unisha. Ba ere. Oñemos. Senlo. Mita. Oñer. Remanga. Ne. Haremos. Patria. De eso les puedo asegurar. Catecismo. Catecismo. Catequesis. Contra. Ah. Y los tabacaleros. Hmm. Ahí están. Felices. Forjando fortunas. A través del infortunio. De miles de personas. Gravamen. Si. No quiere terminar. Carajo. Pa' mina. Agua. Pa' mina.